Hola amigos sean bienvenidos a el segundo video de luchadores tops En esta ocasión estamos con los luchadores mutantes Una clase que en lo personal a mi me encanta Y podría decirse que esta es una de las clases de luchadores que mas balanceada esta Dado que es muy pero muy sabido que muy pocos luchadores son malos Siendo mutantes obviamente la gran mayoría de los mutantes que voy a mencionar No todos obviamente dependen de una que otra sinergia para volverse dioses Bueno pues ahora comencemos Número 7 Zunspot la maquina de incinerar Así es este luchador en lo personal a mi me encanta Lo utilizo muchísimo pero muchísimo en los campos de batalla Dado que es una de las mejores opciones para bajarse a luchadores hábiles O luchadores que no sean inmunes a incineración Puesto que mancha solar o zunspot como ustedes lo conozcan Depende mucho de este daño Ok recuerden por cada especial uno que tu hagas vas consiguiendo eficiencias El máximo daño que tu puedes llegar a hacer es con el especial 2 Eso si mancha solar depende mucho de la habilidad singular en la que el se encuentre Porque si bien no requiere tanta singularidad para ser bueno Y de hecho no requiere duplica Si se beneficia demasiado Porque dependiendo de la habilidad singular en la que tengas a este luchador Es las cargas solares con las que vas a iniciar en la pelea Obviamente con singularidad máxima aumentas las cargas solares en 40 más de lo normal Entonces claro que si ayuda Entonces si lo tienen duplicado o no Claro que van a notar la diferencia De ahí en más ustedes ya lo conocen mucho Es un luchador realmente viejo Entonces vaya que se ha ganado esta posición Número 6 Domino El amuleto de la buena o mala suerte Así es Esta luchadora en lo personal me encanta La amo y la odio a la vez Recuerden esta luchadora es una de las pocas que yo casi siempre baneo Porque como ustedes pueden ver no la tengo yo duplicada Y recuerden Domino requiere sus duplicas si la quieres usar como defensora Como atacante no requiere absolutamente nada Ya la puedes utilizar incluso sin duplica Pero como defensora recuerden que ella su habilidad singular Es el fallo crítico Que dependiendo de la habilidad singular En la que tú tengas a esta luchadora Va a ser el daño de fallo crítico Que vas a poder hacerle al enemigo Y la probabilidad Entonces también como lo mencioné al inicio Ella es el amuleto Decide si ponerte mala suerte o buena suerte ganar Ella dependiendo obviamente de que tipo de luchador se está enfrentando Porque pues los tecnológicos son inmunes al infortunio Pero ella puede siempre ganar el fortunio Que le da habilidades extras De las cuales también puede llegar a eludir Y se puede volver un pero un dolor de ya saben que Cuando te toca de defensora Entonces esta muchachona se gana esta posición Número 5 Magneto Magneto Kinesis Si de alguien podemos hablar que controla A un sin fin de luchadores metálicos Un sin fin de robots Es de él Así es El mutante nivel omega Que muchos ustedes pueden conocer Dentro de los cómics Si Este luchador hace unos cuantos años Era de los peores mutantes dentro del juego Sin embargo Con los reworks que llega a ser Kabam Vaya, vaya, vaya Que lo hicieron todo un dios Yo sé, él podría incluso estar más arriba Sin embargo A mi parecer Hay mejores mutantes dentro del mismo juego Pero Muchos de ustedes ya deben de saber Cuáles son las habilidades de este luchador Básicamente destruye a cualquier luchador Que sea metal Cualquier luchador que sea robot Simplemente Es un dios En contra de cualquier luchador Que Tenga este tipo de habilidades Entonces Si Magneto Ocupa esta posición Sin mucho que decir de él Porque todos ustedes Y yo también Lo conocemos De principio a fin Número 4 Profesor X El controlador de las mentes Vaya, vaya Que estamos Mencionando a puro controlador ¿Verdad? En este caso El némesis De Magneto Así es Profesor X Uno de los mejores amigos Y también Archenemigos de Magneto Este luchador Vaya que se ha ganado esta posición Ustedes saben Que Profesor X Es uno de los mejores mutantes Dentro del juego A pesar de que En términos de dificultad Para poder utilizarlo En su totalidad No es tan sencillo No es fácil Sin embargo Si llegas a aprender Cómo utilizar bien Al Profesor X Puedes destrozar Todo el contenido del juego Incluso Uno de los contenidos Más difíciles Hoy en día Como lo es El abismo de leyendas Sin siquiera rasguñarte Imagínense La potencia El poder El daño Que puede llegar a tener Profesor X Obviamente Con una que otra sinergia Pero aún así Sin sinergias Destroza Este luchador Vaya que es Muy bueno Y se ha ganado a pulso Esta posición Número 3 Arcángel El tóxico Del que no te quieres deshacer Así es Este luchador Ocupa esta posición Y vaya vaya Que cuando tienes Una persona tóxica En tu vida Te quieres deshacer de ella Es lo primero Que quieres hacer Bueno En este caso Este luchador Como su nombre Bueno No su nombre Pero sus habilidades Son Mayor toxicidad Esa es su habilidad singular Recuerden Este luchador No tenemos que hablar Mucho de él De hecho Hicimos un poco de comedia Que espero Y se hayan reído Bueno Es un luchador Que fue Añadido al juego En el año 2017 De hecho Ya tiene Ya va para 6 años Casi Vaya que Hasta el día de hoy 2022 Diciembre Todavía Sigue siendo Muy relevante Dentro del juego Es uno de los mejores Luchadores mutantes Dentro del juego Que con sinergias E incluso Una que otra Sinergia existente Que lo vuelve Todavía incluso Más roto Es otro luchador Que la verdad Me encanta Utilizar Y a la veces Es como una relación Amor y odio Porque recuerden Que en ocasiones Yo tengo un arcángel De papel Y no aplico Tantas desventajas Pero si Ese es el rey De las desventajas Puede convertir Tanto la hemorragia Como veneno En neurotoxinas Que al final Va reduciéndole La precisión De habilidades Al enemigo Y pues Puedes hacer Muy fácilmente Muchísimas peleas Siempre y cuando El enemigo No sea inmune Ni a veneno Ni a hemorragia Entonces Este luchador Vaya vaya Que Si Sigue siendo relevante Hoy en día Y por eso Es que el Se ha ganado A pulso igual Esta posición Número 2 Apocalipsis El primer mutante Como muchos Lo conocen Otros podrán Decir que no Pero Así es Es uno de los Primeros enemigos Villanos Dentro del Juego Que pues Obviamente Son mutantes Y vaya que Este luchador Es una joyita Tiene Muchísimas habilidades Muchísimas Sinergias Vuelve Hiper Mega Ultra Poderosos A muchos Mutantes Entre ellos Arcángel El anterior Que mencionamos Así es Apocalipsis Es el luchador Mutante Que tu siempre Vas a querer Tener En el máximo De estrellas Posibles Porque Porque es Simplemente Bellísimo Inserte ese meme De Killmonger Si Así es Chavos Es bellísimo Apocalipsis Con cuatro cargas De eficiencias Hace un daño Brutal Con la sinergia De discordia Incluso Aumenta muchísimo Más El daño Que puede llegar A hacer Obviamente Con más sinergias De las que Él tiene Uff Llega a ser Bellísimo Chavos Su especial Uno Deja Desventajas Infinitas Y las puedes Ir renovando Con el golpe Fuerte Solamente El especial Dos También Y el especial Tres Las vuelve Infinitas Hasta que Termina La pelea Entonces Es una Máquina De matar La verdad Este Apocalipsis Es uno De los mejores Luchadores Mutantes Dentro del juego Por eso Es que Ocupa Esta posición Amigos Y la verdad Que Que más Que más Puede hacer Si Volver Jinete A cualquier Mutante De lo que Habíamos mencionado Que vaya Vaya Que los Mejora Muchísimo Entonces Se ha ganado También Su posición Apocalipsis Y bueno Ahora si Pasemos Al siguiente Chavos Y la mención Honorifica Se le lleva Tormenta Amigos Así es Esta luchadora Fue agregada En el año Dos mil Catorce Por muchísimos Años Pero por Muchísimos Años Fue muy Pero muy Mala No hacía Tanto daño Bueno Su especial Dos Si que Hacía daño Con el Implemento De Apocalipsis Ella tenía Una sinergia Y cuando la Volvías Jinete Se volvía Increíble Y de hecho Era una de las Opciones Para poder Utilizar En el Abismo De leyendas Uno de los Contenidos Más Difíciles Dentro del Juego Pero que Creen No Eso no Fue Todo Este Mismo Año Tengo Entendido Si no Es que Fue El Año Anterior Fue Mejorada Ok Le hicieron Un Rework Y Vaya Que Ahora Es brutal Deseo Conseguirla Espero Poder Conseguirla Próximamente Chavos Hasta la Fecha Se me Resiste No La He Conseguido Depende También De su Habilidad Singular Para Volverse Mejor Sin Embargo No La Necesita Ella Con Solo Estar Sin Duplica Incluso Puede Llegar A ser Brutal Imagínense Si la Mejoraron Ahora Que es Muy Buena Con El Jinete Se Vuelve Incluso Todavía Alucinante No Les No Les Puedo Ni Siquiera Medir Cuanto Daño Puede Llegar A ser Tormenta Porque Puede Llegar A ser De Las Mejores Mutantes Dentro Del Juego Así Así Por Eso Es Que Ella Pues Se Llega La Mención Honorífica Amigos Número 1 Kitty Pride Así Es Amigos Kitty Pride Se Llega La Primera Posición Como Mejor Mutante Dentro Del Juego Vaya Que Llega A Ser De Las Mejores Luchadores Dentro Del Juego Casi Casi Igualando Al Nivel Del Mismísimo Hércules Porque Porque Las Habilidades De Kitty Pride Pueden Llegar A Ser Absurdas Porque Lo Digo Porque Recuerden Que Cuando Kitty Pride Está Duplicada Mientras Ella Está En Estado Incorporio No Recibe Daño De Ninguna Fuente Absolutamente Nada Nada Nadita Entonces Puede Llegar A Ser Incluso Más Inmortal Que El Mismísimo Hércules Sabiendo Utilizarla Tiene Un Sin Fin De Habilidades Es Inmune Incineración Y Cuando Está Peleando Contra Un Luchador En La Cual Le Fuera Hacer Daño Incineración Incluso La Potencia Todavía Más Hace 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 Muchísimo Daño No 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 Resiste Especial Estrés Resiste Bastante Consigue Un Montón De Eficiencias Hace Daño Masivo Uff Una De Las Mejores Opciones Para Poder Bajarse Todo El Contenido Del Juego Las Sinergias Que Llega A Tenerla Vuelven Incluso Más Rota De Lo Que Ya Está En Si Porque Créanme Ni Eso Si Les Recomiendo Tenerla Duplicada Y La Habilidad Singular No La Requiere Tanto La Habilidad Singular Prácticamente Nada Más Le Da Más Poder Defensivo Pero Pues Obviamente Entre Más Habilidad Singular Tenga Pues Mucho Mejor Pero Pues Si Básicamente Teniendo La Nivel 1 Ya Pueden Pues Si Ignorar Todo El Daño Mientras Están Ustedes En Estado De Incorporio Imagínense Que Loco No Entonces Si Definitivamente Esta Luchadora Vaya Que Se Lleva El Primer Lugar Porque La Puedes Utilizar En Todo El Contenido Del Juego Créanme No Se Van A Repetir Y Pues Bueno Chavos Esto Ha Sido Todo Por El Video Este Es El Top 7 De Los Luchadores Mutantes Espero Les Haya Gustado Ya Saben Que Siempre Bueno No Se Los Recordé Al Principio Del Video Pero Todos Estos Estas Posiciones Pues Son Basadas En Mi Experiencia Y En Lo Que Yo Creo Entonces Puede Obviamente Diferir De Algunos No Tienen Que Pensar De La Misma Manera Que Yo Así Que Pues Bueno Espero Se Hayan Entretenido Amigos Y Si Fue Así Dejen Su Like Suscríbanse Que Esto Me Ayuda Bastante Y Pues Si Yo Me Despido Nos Estaremos Viendo En El Siguiente Video De Tops Amigos Cuídense Mucho Bye